Impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y varias instituciones privadas, Madrid Platform 2022 celebra su segunda edición, consolidándose como centro de negocios internacional y puente imprescindible entre Europa y América Latina. Bueno, Madrid Platform es un espacio nuevo, está mal que yo lo diga, único, porque hace muchos años que venimos oyendo que España o Madrid es la puerta de Europa para América o la puerta de América para Europa, pero cuando buscábamos la puerta no había puerta. Y entonces Madrid Platform es la puerta. En Madrid Platform las empresas e instituciones acuden a hacer negocios y a encontrar oportunidades de expansión en otros países. En los tres días que ha durado el evento se han realizado conferencias, talleres, ruedas de negocios y encuentros con temas de actualidad, como la digitalización, la transición ecológica, el emprendimiento o la recuperación pospandémica. Más de 300 empresas de ambos continentes han participado de forma presencial en este evento con el objetivo de tender puentes para negocios entre ambos continentes. Para nosotros es un poco una oportunidad para conocer a nuevas empresas de América Latina atraídas por Europa, porque yo creo que generalmente suelen primero ir a España, que es un poco el país natural para una empresa latinoamericana, por las relaciones culturales, históricas y también económicas. Entonces para nosotros es muy valorable. Es sumamente importante porque en este mundo globalizado ahora mismo se están abriendo todas las oportunidades de negocios y nosotros, la República Dominicana está abierta para recibir a esos inversionistas y nosotros demostrarles las bondades que tiene nuestro país. Dentro de las conferencias que ha organizado Madrid Platform, el Ayuntamiento de Madrid a través de su oficina Madrid Investment Atracción se ha hecho eco de las oportunidades de negocio entre la República Popular China, Europa y América Latina. China ha sido el país observador elegido este año en Madrid Platform 2022. Nos encontramos en un momento en el que la verdad estamos muy optimistas, creemos que son muchas las oportunidades que España tiene por ofertar a China y sobre todo en esa triangulación que hoy representamos en Madrid Platform. Supone una oportunidad de conocer, hacer una... o fortalecer nuestras redes de trabajo, pero principalmente compartir experiencias. Chile principalmente, uno de los principales socios comerciales es China y a través de Europa, claro, nosotros tenemos el puente quizás por el idioma, pero hay muchos negocios que se han gestionado aquí en Madrid para este acuerdo, este gran acuerdo comercial que existe entre China y Chile. Madrid Platform ha anunciado la creación del Club del Inversor formado por expertos que brindarán su ayuda en la internacionalización de empresas. Las compañías contarán con servicios de asesoramiento, soporte y búsqueda de financiación para sacar el máximo potencial de sí mismas. Tania De Francisco, CGTN en Español, Madrid, España.